Juliana Rengifo insulta a Aranza en inédito chat, cara de cabro, plástica, cumbiambera, pues Aranza Mori asegura que los fuertes calificativos vienen de la cumbiambera a quien no dudó en llamarla la amante, pues la guerra entre las cumbiamberas Juliana Rengifo y Aranza Mori no tienen cuando acabar, mientras que el empresario Eduardo Rimachi prefiere guardar silencio sobre un supuesto romance clandestino con la ex integrante de Agua Bella. Como se recuerda, Mori acusó a Rengifo de meterse en su relación de 6 años con el excandidato a la alcaldía de Santa Anita y hasta la tildó de haber sido la amante. En medio de esta pelea, la integrante de la agrupación, Vanessa y las tremendas, expuso unos chats de Luriana Rengifo donde la insulta. En el chat de Instagram se lee a la Rengifo responder a una seguidora de Aranza. Es Magali o la plástica cumbiambera, jajaja, la cara de interesada, extorsionadora, que eso, y le gusta que le paguen todo, cuando en su cara le dicen que no la aman y se arrastra, escribió, pues la fans no se quedó callada y arremetió, jajaja, cara de cara, tienes tú, mírate en un espejo, pues Aranza Mori se pronuncia por insultos. Aranza Mori se pronunció por los calificativos de grueso calibre que le dijo Juliana y volvió a Tirlanda de la amante. En mi anterior publicación muestra las capturas de la conversación de una de las tantas chicas que se han solidarizado con mi caso, donde se prueba como esta señora sigue calumniándome e insultándome, al parecer ella aún no es consciente de haber sido la amante, o es que está orgullosa de eso, hasta donde pretende llegar con tantas mentiras, comentó. También resaltó que la Rengifo cambió su foto de perfil en su cuenta de Instagram para negar ser autora del chat. Para finalizar, Aranza solamente tiró a decir, ¿Qué tipo de persona con educación es esta, que anda insultando a la gente porque le dice sus verdades? Ay Dios mío, pobre su hija, ¿cómo la estará criando? ¡Qué falta de valores! Finalizó toda molesta y eufórica. Pues Aranza quiere que todo salga a la luz y que se vea la verdadera cara de Juliana Rengifo, a quien según ella no deberían de darle ningún tipo de cámaras por ser una persona tan malvada. De suscribirte y apretar la campanita para más espectáculos. Los espero en el próximo video.